¿Qué pasa en la vaca? El ganado. El ganado. Muy bien. Yo quería hablar con usted. Dígame. Dindio no iba a decir, pero como Dindio era aparte. Sí. Ajá. Es que yo escuché que la chenta ya no va a seguir. Ah, sí. Sí, creo que hay un video donde dice la chenta que no quiere seguir. Ah, sí estaba diciendo yo que ya no voy a seguir. Dijo porque antes que saber qué va a pasar. ¿Cómo así? Que ella saber qué le va a hacer a la gente. ¿Y cómo reaccionaste? Bien bruta para hablar. A ella saber qué le iban a hacer. Pues sí, se fue por miedo. Bueno pues. Es que usted más que todo quiere ver si es cierto o no. Pues sí, pero quería saber yo. Ahora lo mandé a llamar. Porque la realidad ustedes lo saben. Sí, porque nosotros hemos grabado videos con ella. Como le digo, se subieron unos, creo que ya subieron unos videos. Donde ella dice que si es cierto no es que la echen. Que mejor se queden reinando los demás. Bueno, porque si no puede pasar otra cosa. Lo que ella no quiere es que le vaya a pasar más de algo a ella. O que ella le vaya a dar a otra. Otro va. Sí. Vaya eso de eso que dice de estar reinando es a qué tiempo lo venía diciendo también. Ah. Sí, porque como ella se enojó también cuando yo entré al canal también ella se enojó. ¿Será que no le gustó? No le gustó cuando yo entré al canal. ¿Por qué? Ah, porque como ella solo ella quería estar pues. ¿Usted que ella pensó que se le iba a quitar? O sea que esa envidia, ¿no? Yo mismo les conté a usted. Que como entre nosotros pues no no nos llevábamos de hace tiempo. Y ella cuando yo entré al canal como que se le hagan echado caliente en el... ¿En el dónde? Sí, en el trasero. O sea que ella quería ser solo ella. Ah, sí. Ella quería solo. Ella quería estar pues. Por eso no le gustó para mí. Y también el enojo que más tuvo ella no es que a mí me metieron al canal. ¿Por qué no pudieron meter a otra persona? Sino que a mí. Es el enojo que ella tenía. ¿Será que por usted se va? Sí. Más seguro que por mí. Más seguro por ustedes. Por mí porque como también yo le ha dado por todas las caras también. Como yo no me he dejado también pues. Ajá. Y incluso pues yo le dije en el video ese día que la odiaba pues. Dice que ella le tiene miedo. Pues sí, por miedo se fue. Miedo y envidia. Miedo y envidia también. Miedo y envidia. Pues hasta ahí no sabe. Yo no sé pues ni sé. Ni sé si sea cierto o no. Pero si ella la gusta, la conoce pues. Sí. Ella la conoce. Y sabe cómo es. Por lo menos nosotros no. Pues porque ella lo que dice que ella se va porque no quiere. Que pase nada. Que la vaya a golpear a ella o que ella vaya a golpear a otro. Porque ella con lo que tenga daño. Lo que pasa es que ella tiene la culpa también que. También se aburrió también. Porque como imagínese cuando hay un problema. Si es con Tomás. Ahí va ella. Y como digo yo. Si su problema es Tomás esa parte. Porque cuando le toca a uno pues. Así. Así al Tomás. Yo creo que ya es un hombre ya. Mayor para que se defienda. Y si le toca a Chino. Ahí está defendiendo a Chino. Va a ir a Chino porque es su casero. Ajá. Será que es cierto pues. Ajá. Bueno esa bulla no es de Borita que salió. Porque estamos aquí va. Eso ya hace tiempo ya. O sea que con su. Sí. Eso ya se sabía de que rato. Los hechos que hace ella da a entender. Ajá. Eso ya se sabía de que tiempo. Lo que pasa es que. Nadie se había atrevido pueda decirle. Y ya ve que aquí. Y usted nunca le dijo eso va. No. Yo no le dije nada. Ajá. No. Yo no le dije nada porque. El que sí se lo dijo fue el. El Elmer me acuerdo ya. Ah sí. El Elmer sí se lo dijo y. Ajá. Lo que pasa es que. Mire pues. Muchas cosas sabe uno. Pero ya cuando uno está grabando. Hay unos que le vienen. Y otros que no. Y otros que se van. Entonces ellos se quedan. Pues ya uno pues ya no los. O sea que usted todavía sabe cosas. Todavía cosas. Sí. Ajá. Pero no dice que no es cierto eso pues. Que ella se va a salir porque ella. Ya no quiere. Y que se quede. Pero como digo yo. Pero donde dice reinando. Que quiere decir. Reinando. Quiere decir que yo me quede. La. O sea la cabeza de. De. Que usted va a ser la mejor. Ajá. La mejor pues. Sí. Porque si dijo. Le digo yo. Aquí todos somos igual. Todos trabajamos. Sí. Aquí todos somos iguales. Igual. Aquí no hay. No hay un más ni un menos. Porque aquí todos. Estamos. O sea. En el mismo trabajo. Y cada quien sabe. Cómo se va a defender. También va. No. Porque a mí. Usted no me manda a decir. Mire. Esto y esto va a hacer. Y. Usted va. Le va a pegar a Julana. De tal. Ni que solo de agarrar. Y ya estuvo. Y ya se mataron. Como muchos dicen. Como estaban. Me estaban contando a mí. Que. Dicen que me quieren pegar. Y que me quieren dar una buena. Que a mí nada. Me han quitado la maña. Ajá. Qué le dijo. Hmm. Este. La. Familia. La. 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 Muchacha. La. 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 Ella. La. 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 Así. La. La. Que. C 성공. Entonces. Sí. Los. Sir. Las. Poc. Sí. Claro. Sí. la quieren cachimbear entonces pues si dice la quieren poner en su lugar eso si es cierto lo que pasa es que a la gente no le gusta que yo no me dejo pero habría que preguntarle también mejor si es cierto no porque le pueden venir a decir una cosa tal vez no es cierto aunque ella si dijo en un video ahí que estaban nosotros grabando cuando estaban peleando con el elmer no se si es lo mismo pues pero si salió aquí usted también quería darle duro a ella pero saber ahí si que uno no yo a ella no porque igual a mi ella no me ha hecho nada incluso que la que ella la que estaba hablando eso es la maria que estaba haciendo que por el trabajo de la cantina bueno por eso la maria me vino a decir la otra vez vaya es el marido de ella la que estaba hablando la maria explique yo una vez de que esta de que como esta la cosa de que no ese dia vino asi que yo le quitaba el dinero a su hermano no se dijo la maria pues ah pero de que de la verga esa fue de por ahí escucharon otras personas pero directamente yo fui la yo solo le comenté va pero ella fue la que lo confuso pero con otras personas va que si si eso a mi me llego a lo lleno no es que para que las otras le dijeron va es que las otras le dijeron va es que las otras le dijeron tampoco ajá entonces le dijeron Erika le dijo y si usted que le daría si le pagamos y para que las otras le dijeron a ver si se dan igual ajá ahí sabe depende tal vez algún dia yo se que le van a pagar pues si porque eso como les estaba repitiendo yo pues eso es lo que se estaba diciendo yo aquí pues este a Willy que eso no voy a decir un ejemplo que alguien me va a decir mire yo le voy a pagar tanto y le va a ir a dar a la julana de tal eso no es de decir que uno va a recibir el piso ni más que primero voy a cobrar y no he visto todavía pero no le diga así porque ella se llama Erika ah no pero si así le dicen Pupa a Pupa le dicen si así le dicen a tiempo incluso si a Pupa no lo tiene de ahorita no que de cuando era pequeñita le dicen Pupa por Panzona pero a ella no le dicen eso el que le dicen es el hermano que esta por ahí pero le pusieron a ella también como tiene la misma Guimba pues la misma Guimba pues de Panzona porque si se dan cuenta ella es menos gorda que yo solo la gran panza tiene grande también yo estoy gorda pero igual tengo panza pero algo parejita pues no solo la gran Panzona pues o tal vez esta embarazada también va puede ser también que este embarazada siempre ha sido así usted dijo que desde pequeña es así ella va a ver eso y me va a venir a reclamar pero que me reclame así por la verdad yo estoy hablando la verdad y no tiene la gran panza pues pues si igual yo tengo panza también pero como les estaba repitiendo que no estoy estoy mejor estoy o sea gorda y tengo o sea ella es más o menos no es muy gorda pues pero si tiene más grande la panza pues y por eso le dicen Pupa bueno la gente cuenta va que cuando cuando ella empezó a crecer chiquitinha dice que así ha sido de guimón y por eso le pusieron ese apodo dice la gente va yo como le digo yo solo se porque la gente lo dice incluso pues toda la gente la conoce por ese apodo si pues si bueno es que va a pasar ahí pues con ella porque ese ya es tema de si es otro tema va pero como le tal lo que yo si le puedo decir de lo que estamos hablando de que si doña Vicenta si ya por si eso es lo que usted quiere saber si porque no ella dijo varias veces inclusive este también el el su expareja pues el Valdemar tampoco va si porque al parecer como que pues se van a juntar va pero eh esos son ellos si pues pero lo que si dijo ella de que antes de que golpeara a alguien y eso si ella ya lo es como usted dice que la alguien pues por eso salió la plática de la muchacha la otra del otro canal va porque como le digo yo que como va a pensar ella que solo va a agarrar a alguien y ya lo hace matar pero ese ya fue rato que le hablaron ya fue rato que le hablaron ese si pero mire llegó hasta hoy esa persona escucho cuando lo confesaron pero el de esa persona diciendo que yo lo dije y el mismo lo escucho con sus propios vayas fíjalo a mi también me escucho con sus propios ojos como un hombre lo escucho con osea lo vio con su propios ojos y lo escucho con sus oídos vayas fíjalo entonces el escucho a esa persona y entonces dijo que pero ya tiene ratos que hablaron eso porque para que ya estaba repitiendo yo a su marido ella porque si quiere como le digo yo si ella me quiere hacer algo que yo a ella no le tampoco me lleve arrastrado a su marido a la cantina tampoco va y tampoco no lo voy a sacar de la casa a llevármelo a que se aplastara en la cantina si él llegaba a la cantina por su propia cuenta de él su propia pata de él entraba a tomar ajá porque uno no no está llamando a la gente ahí a la fuerza pues ajá pero ya fue hace rato porque si hubiera sido si hubiera sido así como vaya como le dijo yo si ella hubiera querido reclamarme que por el marido no se que ella a que tiempo lo hubiera hecho porque a la cantina ella llegaba a traer a su marido a la cantina y nunca me dijo nada nunca me reclamo nada ajá si ya dijo que si pero es como esa parte va pero tampoco no de decir a uno que solo de agarrar a la persona ya la vas a matar tampoco vaya por si ve el video ahí le estas diciendo que no es solo de agarrar si no solo de agarrar ajá como ella ahorita se retiró de acá como dijo ella va ahí si que se queda doña Vicenta entonces la Vicentona se fue la Vicentina pero si no sabía yo de que se había enojado porque usted entró si ella se había enojado ay a que tiempo estaba enojada solo que ella no lo decía o sea no le convenía decirlo porque a ella ella no mandaba el canal porque el que me ingresó a mi fue Roma no fue ella entonces aquí pues Roma decide a quien va a meter al canal y a quien va a sacar y quien nos vamos bueno pues entonces nos vamos nosotros también a retirar antes de que se vaya a enojar y va a decir otra cosa ahí para generar problemas si y eso si igual yo la verdad estoy diciendo que lo estoy diciendo embarazada jaja 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 jaja